Se confirma que la deuda que pulse el Ayuntamiento Panista de Carmen supera los 600 millones de pesos entre cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el préstamo al Banco Interacciones, instituciones a las que más les debe la Administración Municipal, además de los pagos pendientes a proveedores. Quedan deudas con el Seguro, queda deuda con el SAT del 2010 al 2015. La deuda real es de 640, 650 millones de pesos, no va más. Ahorita con el refinanciamiento va a bajar como alrededor de 540, 550 millones. Tenemos una deuda a proveedores de 14, 15 millones. Confirmó que ya está decidido con quién se refinanciará el préstamo con Interacciones, cuya deuda asciende a casi 300 millones de pesos. Banobras, la tasa de 4 bajó a .85, así que para el que venga, quien sea, sea de uno o de otro, de cualquiera, va a tener un caminito bastante planchadito y alivianado. A 20 años y mensualmente de pagar 9 millones de pesos, van a pagarse 2,5 o 3 cuando mucho. El año pasado, de los 317 millones con los que iniciamos, solamente se habían pagado alrededor de 18 o 20 millones de pesos, porque todo lo demás iba destinado al interés. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.